...jurisdición. ¿Qué se entiende por cultura cuando el Ministerio de Cultura no está dentro de su jurisdicción el Ministerio de Agricultura? ¿Y el Ministerio de la Guerra? La guerra es la forma de cultura por excelencia, ¿verdad? Esto es puro marxismo. Pero ¿quién ganó la guerra mundial? La primera y la segunda y la tercera. Aquellos que tenían mejores armas. Pero ¿de dónde salieron los misiles? ¿De dónde se vieron los ordenadores? ¿De dónde salieron todos los grandes logros del siglo XX, de la primera y la segunda, la aviación, etcétera? La televisión, de la primera y segunda guerra mundial. La guerra la ganan no los que tienen más fuerza, sino que tienen esa fuerza, pero aplicada realmente a obras culturales de primer rango. Es decir, la cultura no es solamente decir unos versos, ¿verdad? En portugués o en lo que sea. La cultura, ¿verdad? La cultura es tener misiles, por ejemplo. Y el que tiene versos y no tiene misiles, pues le recuerdo aquellas palabras del Papa y de Stalin, que iban muy cerca, ¿no? Pues, ¿cuántas divisiones tiene usted, verdad? ¿Cuántas divisiones hay? Bien. Total. Quiero decir, a Stalin le estimo mucho, ¿eh? Yo a Stalin todavía le venero a Stalin. Bueno, entonces, la idea de cultura, pues, es decirte, ¿y por qué? Yo he estudiado la tesis, aquí no puedo exponerla, pero tengo obligadamente que citarla, que la idea de cultura que utilizamos ahora, la idea de cultura subjetiva, que ya viene de antiguo, la cultura animi, la cultura en el sentido de crianza, la cultura objetiva, lo que se entiende por cultura objetiva, hay consenso universal en que esta idea aparece al final del siglo XVIII, con Herder principalmente y otros, ¿verdad? ¿Esta cultura objetiva de dónde viene? ¿No es que sale de la cabeza de Herder y de los alemanes así por las buenas? No. La cultura objetiva, lo que llamamos cultura, tiene un origen. Y este origen, por lo menos en la tesis que he descendido, este origen está en la idea de la gracia, la idea del reino de la gracia, el reino de la gracia que dividía al universo en dos mitades. Como todos recuerdan, porque todos han sido católicos o siguen siendo, o han estudiado el catecismo, el reino de la gracia y el reino de la naturaleza. El reino de la gracia es el reino de lo sobrenatural. Es decir, es lo que hace como gracia elevante, como gracia santificante, gracia medicinal, lo que eleva realmente al hombre de su condición animal a un estado superior, es la gracia. Ahora bien, cuando la idea de la gracia o reino de la gracia desaparece, desaparece por razones muy conocidas, el racionalismo, la ilustración, la reforma empezando, el Espíritu Santo que da la gracia se eclipsa, ese Espíritu Santo se eclipsa y ya no sopla donde quiere, sopla, ¿verdad? Ese Espíritu, en forma de Espíritu del Pueblo, el famoso Folgais, sopla en forma de Espíritu del Pueblo en un pueblo y lo que le sopla no es la gracia, es la cultura. Y el que tiene esa cultura tiene derecho a ser un estado y tiene derecho a inventarse a Rehohan, o Hanfuria, ¿verdad? Es decir, porque es su propia cultura. Y esta idea de cultura de TICTE va rodando a todos los siglos del siglo XIX y hace su salida al público con Bismarck en la lucha por la cultura, el culto tan famoso. Y de ahí pasa todas las legislaciones donde el Ministerio de Cultura empieza a ser central. En la Constitución Española de 78, como sabemos, artículo 44, se dice, el Estado velará por que todos los españoles tengan acceso a la cultura. Todo el mundo escucha sin decir nada. Yo he preguntado a algunos padres de la patria, oye, ¿a qué cultura os referíais? ¿A la cultura azteca? ¿Es que los españoles no tenemos derecho a la cultura azteca? ¿O a la cultura esicia? ¿O a la cultura crepense? Hombre, no, no, se sobreentiende. ¿Qué? ¿Qué? Ahora vemos la ambigüedad de aquella Constitución. La comandante ambigua. Aquello no lo hicieron por ignorancia, sino por malicia. Porque si decían cultura española, inmediatamente saldría Jordi Puyol diciendo que el Ministerio de Cultura había que eliminarlo de Madrid, que el Museo del Prado era lo sumo, el Museo de Pintura de Vallecas, y que había que hacer las culturas autonómicas, nacionales, que son las verdaderas culturas, y que el resto era una superestructura, ni siquiera una nación, ni siquiera un imperio. Esto lo dijo ya Prado de la Riba, y esto es mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único imperio que ha existido no ha sido el Imperio Español, que es un imperio de pura ficción, sino ha sido el Imperio Catalán. Eso para que se entiendan bien. Eso es Prado de la Riba, y toda una serie de historiadores que le siguen después, entre ellos el propio Puyol. Y Sol de Villa, un libro famoso de Sol de Villa en la época del franquismo, que se leía mucho, una historia de España de Sol de Villa, donde también dice que el Imperio Catalán fue el primer imperio. Entonces, ¿qué ocurre? Ya corto ya. ¿Qué ocurre? Que la nación española, cuando se dice que si hay nación de naciones o no, pues la nación española, como nación política, que empieza, como es bien sabido, también casi consenso, empieza en las Cortes de Cádiz, precisamente después de la Guerra de la Independencia, es cuando España hace su propia revolución, que no sigue los pasos de la Jacobina como natural, pero que sigue otro tipo de revolución. Y entonces, esta revolución, que es donde desaparece la soberanía, Flore de Estrada, pues recuerdan aquella famosa frase escrita en una especie de borrador que hizo en 1809 en Cádiz, y dijo, y por tanto, llamar soberano al rey es crimen de lesa patria. Ahí está la fórmula de la revolución española. El soberano, el rey, no es soberano. La única soberanía está en el pueblo. Artículo primero, la nación española está constituida, de Cádiz, está constituida por todos los ciudadanos que viven en ambos hemisferios. Artículo tercero, la soberanía reside en la nación. Esta nación política es de la que estamos hablando. Ahí empieza la nación española política, que contiene naciones étnicas. Entra ya la de los gitanos, por ejemplo, que nadie se acuerda de ellos. Aquí hablamos todo el mundo de los vascos, y por qué no los gitanos, ¿verdad? Esa es una nación que étnicamente es más pura todavía. Tiene la endogamia propia de una nación biológica y étnica, ¿verdad? Tiene cosas... Decir que los catalanes son nación. Los catalanes son nación, pero si la mitad de los catalanes son andaluces o murcianos o gallegos, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacar que Cataluña es una nación étnica? Lo que quiere es ser una nación política, que es muy distinto. Entonces, la nación de naciones tiene algún sentido cuando hablamos de naciones étnicas. Naciones étnicas. Lo dice Renan, lo dice... Bueno, todos los que quieran, ¿verdad? Comentando a San Pablo, precisamente, parafraseando a San Pablo. Ya no hay griegos ni bárbaros, ya no hay gentiles, etc. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es la idea que inspira la idea de la nación política moderna. Si ya no hay bretones, ni galos, etc. Somos todos nación francesa, somos todos franceses, ¿verdad? Y entonces, esa idea de nación que refunde a las anteriores puede llamarse nación de naciones en el plano étnico, naturalmente. Hasta cierto punto, porque en esa refundición, las naciones componentes desaparecen y se refunden en el resultado total. Pero, no es contradictorio. Pero, en cambio, la nación política es contradictoria, ¿por qué? Por la soberanía. Porque si la nación política se define por soberanía, y si no, no tiene derecho a llamarse nación política... Es decir, si alguien está hablando de nación política o de nación política sin referirse a la soberanía, está mintiendo y está haciendo la afición que estamos viendo estos días con el estatuto, hablando del estatuto en el preámbulo, que Cataluña es nación... Hombre, sería posible concederle algo que es nación étnica que no lo es por la lengua. Porque, ya digo, es lo menos nación que hay en Cataluña actualmente. Más de la mitad son... pues no son catalán hablantes. Entonces, la... Pero, en ningún modo, es nación política, más que cuando lo sea. Lo que quieren ser es nación política. Es decir, lo que quieren es ser un Estado, una independencia por nación política es el Estado. Y entonces, y termino, lo que es totalmente incompatible es una nación de naciones políticas. Porque la soberanía, si está en uno, excluye absolutamente a los otros. Y he citado muchas veces aquella famosa frase, así como no caben el sol y la luna en el cielo, en el mismo cielo, así tampoco caben Darío y Alejandro en la Tierra. Así tampoco caben dos naciones en la península ibérica. No caben dos naciones políticas. Entonces, las demás étnicas, todo lo que se quiera. ¿Y cómo se debate esto? No por absolutamente discutiendo. Esto se debate por el que tenga más fuerza. Vamos a ver si nos entendemos, ¿eh? Aquí es cuestión de fuerza exclusivamente, a mi entender. Aquí no cabe dialogar. ¿Qué se va a dialogar? ¿Qué se va a dialogar? Aquí o uno defiende a España y se siente españolista. Y sencillamente, la arma en cuanto a alguien se mete con España. ¿Va? Afección, ¿eh? Atención. Atención. Si alguien se siente de la nación española, no tolerará absolutamente que su presencia se haga el menor gesto ni sonrisa siquiera al respecto. ¿Verdad? Y esto sería de antes si hay fuerza para mantenerlo. Si los españoles han ido perdiendo la fuerza y te da lo mismo, ¿verdad? Y empiezan a pensar solo. Pues qué comodidad si no hay tiros ya, ¿verdad? A ver qué pensión me pagan ahora. A ver si luego lo que mató a mi marido se vaya a la cárcel a cumplir penas. Si es posible íntegramente, a pesar de que la reinserción social es la que inspira el código penal, ¿verdad? Pero que las cumpla enteramente. Entonces, claro, entonces no hay nada que hacer. Por tanto, yo creo que la nación política, que va unida esencialmente al Estado y que el Estado va unido esencialmente a las armas, porque el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado, con perdón de los juristas que me escuchan, ¿verdad? El Estado de Derecho, que naturalmente los juristas, pues ya termino con esto, pero es para redondear la argumentación. El Estado de Derecho, a mi juicio, pues está muy bien, ¿verdad? Desde el punto de vista doctrinal, pero carece completamente de capacidad de actuar, si no tiene unas armas que lo defienden. Y esto lo dice don Quijote, cuando lo dice, las armas son superiores a las letras. El famoso discurso de las armas y las letras. Las armas son superiores a las letras, y las letras son las letras de los abogados, son las leyes, no son los poemas de López de Vega y demás. Las armas son superiores a las leyes, porque sin las armas, las leyes son papel mojado. ¿Y por qué no hay un tribunal internacional de justicia, como quiere el pensamiento Alicia, ¿verdad? Un tribunal de justicia en donde, no sé en qué sitio, quizás flotando por toda la estratosfera, unos jueces estuvieran emanando, independientemente de todos los demás poderes, emanando las sentencias. ¿Por qué no se creó el tribunal de justicia? ¿Por qué no se creó en los años 20, cuando fue suscitada la cuestión por el presidente Wilson de la deslegitimación de la guerra y aquella famosa discusión de varios años que terminó con la Segunda Guerra Mundial? Por cierto, ¿por qué no hay un tribunal de justicia internacional, ni lo puede haber, más que ese fantasma del tribunal que hay en la Haya, etcétera? Pues por una razón, yo creo que es evidente, porque ese tribunal de justicia, las sentencias que él aplicase, si iban contra alguno de los socios de esa sociedad universal, pues naturalmente no aceptarían esa sentencia. Y como no lo acepta Estados Unidos, como la Unión Soviética, etcétera. Y entonces, ni China. Es decir, entonces, ese tribunal de justicia sería un tribunal escolástico para admitir, para estudiar las profundas y sutiles sentencias que dieran, pero no sería un tribunal real, sería simplemente una escuela de derechos, sencillamente. Por eso, un Estado político necesita un ejército, unas armas, y si no, no hay Estado político. Naciones políticas las requieran. Pueden subsistir con la cultura, cantando cantos, inventándose la historia, haciendo zabadas, haciendo butifarras y bailando la sardana. Y no más. Gracias. Gracias.